¡Muy buenas tardes! ¡Vámonos de inmediato a la información deportiva! En estos momentos en el Premundial de Fútbol Playa Bahamas 2013, El Salvador está derrotando 4 a 2 a Jamaica, recién iniciado el tercer y último periodo. Hoy Santa Tecla, Juventud Independiente, por Canal 4. Hoy conoceremos al último semifinalista del fútbol mayor, al rival de Club Deportivo FAS en la fiesta grande. A las 6 de la tarde en el Estadio, Jorge Mágico González, Santa Tecla y Juventud Independiente pelearán por el último boleto tras empatar en puntos en la tabla de posiciones. En la primera vuelta, el Juventud Independiente como visitante se impuso 2 a 1 a los tecleños. En la segunda ronda, en San Juan Opico, el Juventud volvió a triunfar 2 goles a 1. Seguirá la paternidad de la Juve Nacional. La verdad que San Juan Opico ahorita está de fiesta, está con la ilusión de que nosotros hagamos historia. Ojalá para bien de toda esta gente que siempre nos acompaña. Está confirmado, Sir Alex Ferguson se jubila. El Manchester United ha comunicado oficialmente que Ferguson, de 71 años de edad, dejará de ser entrenador del conjunto inglés a final de temporada, tras 26 campañas en el banquillo de Old Trafford. Sir conquistó 13 ligas, 2 champions, 1 Copa de la UEFA, 1 Supercopa de Europa, 1 Intercontinental, 1 Mundialito de Clubes y 5 Copas CFA. El sucesor de Ferguson será el entrenador del Everton, David Moyes. En la NBA, los Knicks de Nueva York derrotaron 105 a 79 a los Pacers de Indiana y empataron a 1 la serie semifinal de la Conferencia Este. Carmelo Anthony fue la gran figura con 32 puntos. Mike Coney anotó 26 puntos y los Grizzlies de Memphis vencieron 99 a 93 a los Thunder de Oklahoma City y también igualaron a 1 la serie semifinal de la Conferencia Oeste. Estas fueron las espectaculares de la jornada. Felton se adorna para dejarle el mate en bandeja a Kenton Martin. Vuelven los Globetrotters. La 2, ni Kevin Durant ni sus jugadas mágicas pudieron con Memphis. Y la mejor rebote mate de Schamper se queda suspendido en el aire una eternidad. El tenista serbio Novak Djokovic ya está eliminado del torneo de Madrid y su compatriota Ana Ivanovic jugará en octavos de final con la inglesa Laura Robson. Pero eso no fue impedimento para que se divirtieran en un programa de televisión de España. La hermosa Ivanovic no se sonrojó al ver su linda figura y Djokovic repasó sus momentos más entretenidos. Djokovic es un tipo con mucha guasa y imita a Ivanovic, compañeras mixtos. Y pierde cualquier complejo en un torneo. Dos cracks dentro y fuera de la pista. Y la selecta de playa está derrotando 5 a 2 a Jamaica. Los detalles en nuestra emisión de las 7 de la noche.